Y mire, esta es la otra imagen que podéis evitar, la de hacer cua por tal de pagar en la caixa. Y lo podéis ver cómodamente desde casa si entreu en Cistella, Sandra. Para Farmacia Capuchinos, entra a CistellaCasteo.com o te descarreguen la suya aplicación. Tienen más de 180 comercios que por un euro 20 puedes rebre en tu casa. Hoy en Para Farmacia Capuchinos apresenta casas y usen las masoras Castelló, Benicá, Sinvela Real, Borriol o cual se vol de les seues urbanizaciones. Y ahora sí, hoy en Para Farmacia Capuchinos, Eva Álvarez ens enseña les seues botellas reutilizables. Hola, soy Eva, estoy en la Para Farmacia Capuchinos en la avenida Capuchinos de Castellón. Y os vengo a presentar las nuevas botellas reutilizables que os pueden ser muy prácticas para poder llevar la fruta del bebé. Ahora para el verano, la fruta, la leche, los potitos de la merienda, las podéis encontrar en formatos de 5 unidades y de 3 unidades. Son los que normalmente hemos utilizado para llevar todo lo que son los batidos y ahora los podemos hacer nosotros en casa y llevarlos de paseo. No se os olvide que los podéis encontrar aquí en la tienda físicamente o en Sistella.